Ya lo van a confesar, está risando en la sala, con él una mente grande. Porque antes de amanecer, la vida le han de mirar. Porque no puedo subir, ni a un cambio de esperanza. Y si así, al confesar, los maté sin señal, y si vuelvo a hacer, yo los vuelvo a matar. Y si así, al confesar, los maté sin señal, y si vuelvo a hacer, yo los vuelvo a hacer. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Estamos haciendo fragmentos de ocasiones, porque digamos que son viajes también. Por eso, son un poquito más colinas. Las próximas ocasiones más actuales, que acabamos allá por el año 87, que, afortunadamente, me comienza a pasar. Quizá no fuera, cuando debí. Hay algo en tu vida, que nunca vi. Silencio, 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 silencio. En vez de amor, bajo el boquillero, alguien cantó. Nos bailaron el mar, al rededor, mientras libre el diario, frente a los espacios, sentí que alguien anuló, que era tu voz, cuando me nació, alguien cantó. Música 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 Música